Habrá a los chicos y no sabe qué, qué, de ser callado que aquí no hay day Si tiene alguna duda marca el 473, que aquí nada más te enseñamos cómo se debe hacer Ahí está Luca, irá loco Cuatro alfa Dicen que, adelante, ¿cómo es que gané? Yo no sé cómo fue, pero los maté Salgo todo tranquilo, tamo al mando, yeah, yeah Ando con mi equipo, tamo al mando, yeah, yeah Dicen que, adelante, ¿cómo es que gané? Yo no sé cómo fue, pero los maté Salgo todo tranquilo, tamo al mando, yeah, yeah Ando con mi equipo, tamo al mando, yeah Dicen que, adelante, ¿cómo es que gané? Yo no sé cómo fue, pero los maté Martín nacido, Martín, ¿cómo es que? Así como estaba aquí Estimula mejores premios Estimula mejores premios Estimula más, chicas, chicas, chicas Chicas, chicas Chicas Chicas